La parque de tu ventana, para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada más, pero yo por qué me muero Y ese campo es muy raro, a que no se te dé mis sueños Pero se ha equivocado, porque yo he de ser tuyo ¿Qué voy a hacer? Yo te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!